Háblame mi señor si estoy durmiendo Que yo como Samuel responderé Que pueda yo escuchar tu voz, tu voz audible Y pueda obedecer tu dulce voz Eres la luz divina que ilumina Eres la luz que alumbra mi sendero Eres la paz que siempre había buscado La gloria sea por siempre a mi señor Despiértame del sueño para huirte Y dame un corazón como el de Lí Como Samuel pueda decirte Oh señor mío, señor, tu siervo escucha M aquí Como Samuel pueda decirte Oh señor mío, señor, tu siervo escucha M aquí Señor, tu siervo escucha M aquí Señor, tu siervo escucha M aquí 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 Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Choque tu confianza en la tempestad ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el abrisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró gimiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, curó sus heridas Y al redil volvió Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que extraviadas van Van por este mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Tú eres esa oveja Que sin darte cuenta Vas por este mundo Sin Dios y sin fe Tu pastor amado Llamando te espera Sufrió tus heridas Sufrió tus heridas Por salvarte a ti Sufrió tus heridas Por salvarte a ti Sufrió tus heridas Sufrió tus heridas Por salvarte a ti Muchas gracias mi señor Por haber mirado en mí A esa oveja descarriada Que faltaba en tu redil Me encontraste malherido Con el alma destrozada Porque tu señor sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé a tu corazón Me arrepiento mi señor De haber sido como fui Yo que tanto te ofendí Hoy me abrazas con amor Te agradezco con el alma Me has devuelto al fin la calma Que con tu misericordia Ahora vivo muy feliz Muchas gracias mi señor Por haber mirado en mí A esa oveja descarriada Que faltaba en tu redil Me encontraste malherido Me encontraste malherido Con el alma destrozada Porque tu señor sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé a tu corazón Me arrepiento mi señor De haber sido como fui Yo que tanto te ofendí Hoy me abrazas con amor Te agradezco con el alma Me has devuelto al fin la calma Que con tu misericordia Ahora vivo muy feliz Me has devuelto a mi Pronto voy a llegar hasta el cielo A encontrarme con mi Cristo Allá no habrá dolor Pronto voy a estar con el Maestro Disfrutando de la vida Vida eterna Él me dará Yo gozaré de la vida eterna Y ya jamás volveré yo a sufrir Porque me voy con mi Cristo a vivir Y a este mundo jamás volveré yo a venir Yo gozaré De la vida eterna Y ya jamás volveré yo a sufrir Porque me voy con mi Cristo a vivir Y a este mundo jamás volveré yo a venir Y ya jamás volveré yo a vivir Y ya jamás volveré yo a vivir Aquí estoy de nuevo Vengo a llorar ante ti Vengo a darte gracias Por salvarme a mí Aquí estoy de nuevo Aquí estoy de nuevo Humillado a tus pies Mi alma te entregue Mi alma te entregue cuando me bauticé Cristo llévame Del cielo bajaste Del cielo bajaste a entregar tu vida No más por salvarme Todos mis pecados Todos mis pecados Todos mis pecados Tan enrojecidos Tan enrojecidos Blanco los dejaste Aquí estoy de nuevo Vengo a llorar ante ti Cristo eres mi amor Cristo eres mi paz Mi felicidad Yo vengo a llorar A los pies de Cristo A los pies de Cristo Porque de este mundo Él me ha rescatado Me dio su cariño Cristo es el Señor El Criador del Cielo Para Él sea la gloria Para Él sea la honra Cristo yo te quiero Del cielo bajaste a entregar tu vida No más por salvarme Todos mis pecados Todos mis pecados Tan enrojecidos Tan enrojecidos Blanco los dejaste Aquí estoy de nuevo Vengo a llorar ante ti Cristo eres mi amor Cristo eres mi paz Mi felicidad Cristo eres mi amor Cristo eres mi paz Cristo eres mi paz Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi Truja Adiós Mi felicidad Li pego El programa El futuro Pronto será el final, el fin del mundo El tiempo cerca está, ya no hay tiempo de pensar El precio Dios pagó por todo el mundo A la muerte venció, en la cruz lo demostró Música Pronto voy a morar, allá en el cielo Todo de blanco, mi Jesús me vestirá Música Música He visto llorar a un ángel, llorar de penas y de dolor Música Lo he visto sangrar su pecho, de sentimientos y de aflicción Música Lo he visto, orar por todos, y mis problemas hacerlos de él Música A ese ángel lo quiero tanto, que al ver su llanto lloré con él Música 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 Lo he visto, orar por todos, horas y horas en el altar Música Música Lo he visto, llevar ayuda, al pobre o viuda en necesidad Música Música Lo he visto, sufrir y sufro, y mis problemas hacerlos de él Música Música A ese ángel lo quiero tanto, que al ver su llanto lloré con él Música El ángel que vi llorar, que me partió el corazón Música Era el hombre más bueno, era el más comprensivo, era mi pastor Música 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 Música